Muy buenos días, bueno, ayer tratábamos varios aspectos técnicos y también esa luz verde que tenía BlackRock después de haberse quitado a toda la competencia que, bueno, pues que de alguna forma podría manchar dentro del mercado estadounidense a Bitcoin. Claro, piensan que las puertas al campo son gratis y no van a ser gratis, pero bueno, nos lo pasaremos bastante bien tradeando también los ETFs, porque los ETFs tanto se tradean en cortos como en largos, así que será algo bastante bueno, pero ¿realmente van a ser buenos para el precio de Bitcoin? Lo que sí, evidentemente, todo esto lo que convierte es Bitcoin en otra cosa. O sea, Bitcoin era algo pues con unos ideales, con una serie de cosas y todo esto lo cambia. Yo sé que habrá gente que escuchar esto pues le duela, le joda, a mí personalmente me fastidia, porque creo que era en ese aspecto algo guay, pero bueno, llevo un montón de años, pues si creé el canal en el 19 a principios o finales del 18, pues desde entonces lo llevo diciendo que cuando entren a las instituciones pues pasará esto y efectivamente es lo que pasa. Si es que es algo que es lógico, es una evolución normal, porque si tú pretendes que el precio de algo suba, necesitas ese dinero, ya está. Entonces, si ese dinero no entra, el momento que entra ese dinero cambia completamente el significado y el que es cada cosa. Ahora bien, el interés importante, tan fuerte y tan potente que tiene BlackRock y los grandes inversores, Vanguard y compañía, por Bitcoin, lo que deriva es ¿hasta qué punto podrá llegar Bitcoin con ellos de la mano? No lo sabemos, yo lo desconozco, ¿vale? Simplemente hago unos cálculos que podrán ser o no ser, son probabilidades, nada más. Muchas veces, y de hecho muchos ciclos, inclusive las probabilidades se han salido por arriba. Este ciclo que hemos vivido es un ciclo diferente, en el que han pasado cosas distintas. Dice, joder, esto no había pasado nunca, esto no había pasado nunca y efectivamente, de momento en ningún ciclo había pasado cosas que en este sí han pasado. Vimos que un doble techo, vimos que no hemos caído tanto como otras veces en el cripto invierno, eso es bueno. Empieza a ser un poco más de estabilidad, bueno, relativamente, ¿vale? Pero el caer un 20% menos que en otros ciclos, entre un 15 y un 20, pues oye, no está mal. Vamos a ver hasta dónde subimos después, que ese es el kit de la cuestión, para ir haciendo ese cierre y poder hacer unos cálculos basados en más histórico, porque de momento el histórico es pequeñito. Pero bueno, está bastante bien y las operaciones en Bitcoin, pues la verdad es que nos producen muy buenos momentos. En fin, BlackRock también se reunió con la SEC para hablar sobre el ETF de Bitcoin, esto es bueno. Cuando hay esta comunicación que no ha habido anteriormente cuando se han hecho las solicitudes de ETFs por parte de los solicitantes con la SEC, evidentemente nos está diciendo, hey, que en cualquier momento os vamos a aprobar. Por otra parte, NVIDIA, ingresos récord, 18.000 millones en el tercer trimestre. Mucho ojo porque yo creo que aquí, hostia, estamos empezando a tocar algunos techos. No sé el retroceso que vamos a tener, pero sí creo que empieza a llegar un momento interesante para un retroceso, para todos los mercados, tanto el de Bitcoin como el mercado tradicional. Todos los mercados continuos creo que en breve deberían de tener un retroceso, el cual puede ser que arraste a Bitcoin. Bitcoin tiene otro rollo que es diferente, que es, bueno, pues ya lo dijimos ayer, ese posible patito feo con MTGOX, que empieza los repartos de dinero. Pero bueno, que tantas veces nos han dicho que iban a empezar el reparto de dinero, ahora parece ser que es en diciembre. Que bueno, si es en diciembre y enero previo, pues eso, a la aprobación del ETF, antes del halving, tal, bueno, pues bien, está bien. Ya veremos a ver cómo se solventa ese pájaro, pero bueno, seguramente va a haber mucha gente para ir comprando eso. Por otra parte, enhorabuena en Argentina porque, bueno, parece ser que Strike, todos los usuarios de Argentina van a poder enviar Bitcoin a sus cuentas bancarias. Bitcoin USDT también. Así que, bueno, ahí es algo que se va abriendo, que creo que es un algo, creo que es algo bueno para la Argentina. Así que, bueno, cambios políticos, cambios económicos, espero y yo la verdad es que deseo que sean para bien y que, sobre todo, que los aprovechéis. Sobre todo que los aprovechéis. Bien, ¿qué pasa con los mercados? Bueno, de momento tenemos al SP500, que ahí sube nada, muy poquitito. Yo ese techito que tenemos ahí puesto en los 4600 creo que nos puede mandar para abajo. De momento, ¿qué necesita este movimiento de caída? Al ir al alza, ¿qué es lo que le hace falta? Pues pasar ese máximo anterior. Si lo pasa, bueno, podríamos quizás en cierto modo despreocuparnos, aunque podríamos irnos a esa línea de tendencia que tenemos ahí. Y, bueno, pues apoyarnos en ella y ya veremos. Pues la cuestión es, ¿realmente nos apoyaremos en ella? ¿Realmente no la perderemos? Bueno, pues un montón de cosas incógnitas, ¿no? Probabilidades, evidentemente, todavía le queda, yo creo que todavía tenemos margen hasta esa zona. Y en esa zona ya veremos. ¿Y cómo afecta al resto de los mercados? Por otra parte, Bitcoin anoche decía, yo creo que se ha cumplido bastante claro. Por un lado, el precio en la línea en la que tenía que sobrepasar. Veis que simplemente no lo pudo sobrepasar al cierre. Lo que hizo que, bueno, pues la línea de tendencia ascendente que tenemos de RSI hiciera de resistencia, como bien dije. Volvió a bajar el precio, lo ha vuelto a intentar y vuelto a lo mismo, ¿vale? Hace de resistencia. Volvemos a la baja. Lo normal es que nos vayamos a la zona de 50% de RSI, ¿vale? Esa zona de 50% de RSI, vemos que es una zona que aquí hizo techito, aquí se apoyó, ¿vale? Es una zona importantísima, ya sabéis. La cuestión es perderla o no. Esa es la cuestión. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que toca? Pues intentar volver a romper esa línea de tendencia, que es la que hay que romper una derrota en el corto, muy corto espacio de tiempo. Estamos hablando que esto es Bitcoin en una hora. Si nos vamos a cuatro horas, es tres cuartas de lo mismo, ¿vale? O sea, la variación que tenemos en Mechas, fijaros, si nos vamos a mirar cómo coinciden, si nos vamos a cuerpos, cómo coincide la línea de cuerpos, ¿vale? O sea, es que no es algo que es, ah, hay gente que me hace mucha gracia, ¿no? Yo creo que es por desconocimiento, que al final, por desconocimiento, falta de práctica, falta de experiencia. El análisis técnico no funciona, el análisis técnico no está en ningún libro serio, el análisis técnico, en fin. Pero eso es, yo creo que el resultado, pues lo he dicho, ¿no? Desconocimiento, que oye, no es que sea malo el desconocimiento, que no hay por qué conocerlo todo ni saberlo todo, evidentemente. Pero la realidad es otra, la realidad es otra. Lo único que tienes que hacer es atreverte a cambiar esa realidad que crees que es así y probar. Ahora, si pruebas, lo haces mal y te frustras, pues vas a decir, el análisis técnico no funciona, es como el que Fiborachi no funciona, hostia, pues, no sé, no sé. En fin, de momento estamos en una pequeña barrera, vemos como incluso la vela de 4 horas y la de 1 hora, ¿vale? Viene a buscar otra vez esta zona de mínimos, creo que estaba, si no me equivoco, una EMA20 por ahí. Vamos a verlo en un momento con el Linguan, lo encendemos. ¿Vale? Y efectivamente, sí, ahí tenemos la EMA20, ¿vale? Justo en esta zona de mínimos. Si para en ella, puede hacer una pequeña mecha o lo que sea, pues sería bueno para empezar a rebotar. Si no, pues ya sabemos que tenemos aquí unos cruces que son muy majos, ¿vale? Vemos como nuestra línea Nitro ha empezado a ir a la alza, ya ha cruzado 250 y 100. Ahora la media de 50, que cruzó a la baja, debería darse la vuelta y empezar otra vez a ir a un ciclo alcista. Un movimiento alcista, perdón. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo, si no, pues bajar a buscar dinero y ya está, no pasa absolutamente nada. Es algo totalmente normal dentro de este triángulo que tenemos aquí marcado de máximos y de mínimos. Pues bueno, podríamos ir a cualquier punto y estar tonteando un poquito en la zona. Ahora bien, primero tenemos el 50% del canal, que sería una zona bastante baja. Además, coincidí con todas estas medias que tenemos aquí en Burruño. Y bueno, poco más. Ya veremos a ver si seguimos a la baja o no. A mí, hombre, a mí ya sabéis que me gustaría. Pero, como no es lo que a mí me gusta, es lo que el mercado quiera, lo que el mercado dicte y lo que Bitcoin desea hacer, pues eso, Bitcoin, Bitcoin ando y nosotros a lo nuestro. Por otra parte, tenemos el Total Market, que sigue aguantando la zona muy bien del 1,35. Así que, en principio, no hay preocupación por ese lado. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Pues ahora mismo Bitcoin está cayendo y su dominancia, pues ha caído un poco, pero ahora se recupera un pelín. Tampoco es que haya un movimiento muy importante en el día de hoy. Recordar que tenemos acción de gracias. Entonces, claro, el mercado está de festivos. Entonces, todo esto hay que mirarlo con lupa, porque la realidad es que podamos estar parados prácticamente hasta el lunes. Así que, lo que haga Bitcoin, lo que haga el resto de mercados, tampoco creo que vaya a ser demasiado importante. Simplemente esperar, mirar a ver cuál es el efecto de Black Friday, cuál es el efecto de acción de gracias. Súper importante, porque a partir de ahí podrá haber conclusiones. Lo que pase la semana que viene, nos va a dictaminar parte de si vamos a cumplir finalmente el rally de diciembre, si la vamos a cagar antes, ¿vale? Todas estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí vamos bien. El dólar index, bueno, pues ahí en su sitio, debo todo haciendo paradiña en la zona que la tenía que hacer, ni más ni menos. O sea, que lo ha... Igual, veis, no funciona el análisis técnico, pero sin embargo, las cosas paran en su sitio. Bueno, por la parte de las altcoins, aquí tenemos Bitcoin Cash que me habéis pedido, oye, ¿y qué hacemos con Bitcoin Cash? Pues yo acumularé cuanto llegue a la zona de compra. Yo ya dije, rebote, rebotó en esta caída, hice una compra. Ahora, ¿qué me falta? Pues más caída. Si nos venimos a la zona de 180 y, por supuesto, a la zona de 100... Bueno, vamos a este pivote, más bien 166, ¿vale? Un poquito antes, en 170, 185 y 170 más o menos, ¿vale? Para mí sería un undis tres la picadora de Molinex, ¿cómo? Pues mirad, ¿vale? Compra uno, bueno, ya lo os digo, yo ya lo he hecho ahí. Y si volvemos a seguir cayendo, pues tendría aquí... Control-click. Opa, a ver, déjame, hombre, déjame... No me deja. Vaya, estoy tocando lo donde no debo. Vaya. Una, dos, ¿vale? Más o menos y tres. Un poquito antes. Sería un poco la idea, ¿vale? Ya tengo la primera compra. ¿Para qué voy a repetir aquí otra vez? Aunque haya ido arriba y abajo. O sea, si yo acumulo en una zona, acumula en una zona. No porque llega aquí, ahí se puede caer. Voy a comprar. No, no. Ya he comprado. Tengo mi forma de hacer las cosas. Ahora, a este otro, a la zona de 85. Bueno, vamos a ponerlo por aquí para que no sea tan raro. ¿Vale? Y luego, pues, a la zona de 170, más o menos. Pim, pam, pum. Que no se cumple la última, pues cuando vea que de aquí rebota, pues a lo mejor este capital lo puedo meter. Pero si no, no. También me interesa mucho cómo se mueva en base a RSI para los posibles rebotes que pueda tener. Nada más. O sea, a partir de aquí ya iríamos viendo poco a poco. Yo es como lo sopero y, bueno, pues, yo no me quejo. Ni lloro. Por otra parte, ¿qué tenemos en la parte negativa? Tenemos la Euridicates, la cierta que veíamos ayer, que está subiendo mucho. Pues ahora ha bajado un 14 o un 15%, pues algo que es normal. No tiene nada. Pero bueno, es que no tiene vida. Entonces tampoco tiene mucho sentido. One Earth, aquí lo tenemos. 5,56. Está en una zona de acumulación. Está intentando hacer esa super mega bandera genial para intentar ir a la alza. Trías, D&D, Matrix, FHB, SLK, FED a cero. También ya estamos muy por debajo del 5%. O sea, que pocas pérdidas de momento. Creo que pueden a lo largo del día ser bastante más. Y en la parte más positiva, pues tenemos a Super, que sigue Super. Pero vemos que, bueno, está llegando a un punto en el cual llega ese máximo que hizo. Posiblemente se pueda desinflar un poco la vela a lo largo del día. Ya lo veremos. O a lo mejor se va a todo de boom. Pero fijaros cómo está haciendo en el RSI un doble techo. Que lo normal es que le mande un poquito más abajo. Luego, al día de mañana, como tarde, lo suyo. ¿Que se puede ir más arriba? Por supuesto que sí. Cirrus, 19%. Ayod, 10%. FIAR, 969. MVR, 5,942. Tremendo, tremendo. Muy bien. Gas también lo está haciendo bastante bien. Storg. Vale, os recuerdo que esta tarde vamos a sortear o vamos a decir las condiciones para el sorteo de otra beca. Porque nuestro querido compañero ha decidido, venga, vamos a sortear la beca que también me ha tocado. Ya os lo dije ayer. Entonces, bueno, genial. O sea, yo, Albert ha decidido eso. Vamos, beca. Y pues vamos a sortearla. Así que esta tarde veremos las condiciones que hay que cumplir para sortearla. Porque, claro, algo habrá que hacer. Ya todo así gratis sin hacer nada. Pues algún juego, alguna cosa. Ya veremos a ver qué se nos ocurre. Y si no, pues, ya sabéis, a comentar como capullos. Pero en ese vídeo. En este no. Este es simplemente para verlo. Y, bueno, pues en las que te interesen, si has llegado a este punto, estarás ya enterado del sorteo. Si no, pues a lo mejor ahora pongo un título por ahí al principio. Ya veremos. ZRX también está muy bien. RTM. NKN. Muy bien. Fíjate cómo va subiendo. Cómo rompió la zona que tenía que romper. Y hizo esa vela roja justo para apoyarse en ella y seguir a la alza. O sea, que bastante bien. Objetivo. Zona de 0.13. O sea, que es que hay alguien por ahí que está dentro. Eso sí. Prácticamente un 5%. Igual. Después de la subida. Consolidación. Objetivo. 1.41. ¿Vale? Si ese objetivo de 1.41 no llega a cumplir. Si se nos queda los máximos que hizo antes. 1.30. Bueno, pues podremos seguramente volver a comprarla en la zona de 1. Más o menos. ¿Vale? Pero la cosa está bastante fuerte. Fijaros cómo ha cargado el tirachina. Está da, 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 da. Cómodo también anda por ahí. Anfi. Anfi que está igual. O sea, un techo hizo aquí. Otro techo. Ahora está a romper los dos techos directamente. Así que, como fijaros dónde está el RSI. Así que muy bien el movimiento que está haciendo. También nos podemos fijar aquí cómo la línea de tendencia RSI original hizo de soporte. Pero también hizo posteriormente de resistencia. Y ahora vuelve a hacer de resistencia. ¿Vale? Esto, para la gente que dice que no funciona. En fin. Es lo que hay. Lo que pasa es que otra cosa es que no sepas tomar decisiones en base a lo que ves. Que es diferente. Y eso se trabaja. Eso hay que trabajarlo. Eso hay que mejorarlo. Si quieres mejorarlo, ya sabes. Fórmate. Porque es lo que tiene. Bueno. ICP que está en la lista negra, macho. Es que es una putada. Veremos a ver cómo va a afectar esa lista negra de la SEC a algunos valores. Y en qué momento. ¿Vale? Porque yo creo que les va a afectar en momentos cruciales. Cuando vaya la cosa bien, va a ser cuando la SEC quiera sacarle la pasta. Y a partir de ahí, pues, bueno. Joder a la marrana. En fin. Ahí tenéis a 1.46 NACA Moto Games. Está cargando tirachinas. Creo que lo tendrá que cargar un poquito más para romper con claridad esa zona. E irse a la siguiente, que la tenemos aquí marcada en verde desde hace siglos. El 2.26. De diciembre del 21, ¿vale? 28 de diciembre del 21. O sea que... Alguien decía hoy que estamos... Los comentarios me han sorprendido mucho, ¿vale? Estas cosas de verdad que me sorprenden bastante. Alguien decía que estábamos en... No sé qué día de diciembre del... Del 21, ¿vale? Creo que en esta zona, ¿vale? Sobre el 15, el 20 de diciembre que ponía del 21 en el comentario. Vale. Para estar en esta zona, realmente, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues fijaros qué pasó en esas fechas. Estamos en el máximo histórico anterior. O sea, cuidado, porque no estamos ni cerca todavía de los 69.000. Entonces, para estar en esa fecha, para decir, no, estamos ya aquí, tendríamos que estar aquí. ¿Cuándo se produjo eso? Después del halving. Ese punto, ¿vale? Es después del halving. Y nuestro halving todavía le queda. Todavía no hemos llegado. Y fijaros que después del halving, varios meses. Que a lo mejor esta vez se hace o se puede realizar antes. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Puede ser. Podría ser. Para el verano, yo creo. Pero, cuidado con lo que pensamos, porque nos podemos llevar una bofetada del mercado. Entonces, tener mucho cuidado y medir bien las cosas. Porque yo creo que hay gente que se equivocaba bastante. A lo mejor el que equivocaba estoy yo. Puede ser, perfectamente. Pero, para decir que estamos en esa fecha, deberíamos de estar entonces rozando el máximo histórico. Y deberíamos entonces haber pasado el halving. Las dos cosas. Y no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, como estamos en un ciclo en el cual han pasado cosas que nunca habían pasado antes. Entonces, bueno, pues ahí estamos. El tiburón se la comió. Ahí, de momento, vamos a ver si vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Fijaros que la vela de ayer lo que nos indica es una potencia tremenda. Una confianza en el mercado importantísima. Además, fijaros que el día de ventas, día de compras, el volumen muy, muy similar. En intercambio. Nada especial, porque tampoco fue un volumen especial. Un volumen especial, podríamos decir, pues este día. Bueno, incluso me gusta más este día. El día de máximo volumen. ¿Por qué? Porque la vela es más pequeña. Hay más concentración de volumen ahí. Es importante. Y bueno, pues de momento, lo que son que no funcionan los análisis técnicos. Todavía no está cerrada la vela, ni mucho menos. Pero vamos a volver a encender el all-in-one para que veáis dónde se está parando. De momento, ¿vale? De momento, el precio de Bitcoin. Se ha ido más abajo. Mechita. Lo que ha hecho hace cinco minutos. Y vuelve a rebotar. Y de momento está por encima. ¿Que la puede perder? Por supuesto. Para esta maraña de medias que tenemos aquí. Pero, qué curioso, ¿no? Para algo que no funciona. En fin. Chicos, chicas. Con lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.